Hace muchos años Venezuela era un país próspero, donde el hambre y los asesinatos políticos eran solamente una leyenda o un simple mito. Hasta que un día tuvieron la brillante idea de llevar un dictador al poder. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrío. Entonces juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura. Hugo Chávez asumió su régimen el 2 de febrero de 1999, basado en su ideal de restaurar la política y lograr la anhelada justicia social. Seguramente esto te habrá sonado familiar. Y así fue que se quedó en el poder hasta el día de su muerte, como Fidel Castro. Y actualmente el chavismo lleva más de 20 años en el poder. Quiero que prestes atención a lo que te voy a contar, porque esto es lo que sucede en Venezuela actualmente. El metro de Caracas no cobra por su servicio, ya que no tiene los recursos para imprimir los boletos. También faltan funcionarios que puedan realizar las ventas y otras labores administrativas. Es decir, el transporte público en Venezuela no es gratuito porque su economía sea la mejor, sino porque no tienen el personal necesario. En 2018 se estimó que el 25% de los trenes no circulaban por falta de mantenimiento. Las fallas de energía eléctrica por las cuales pasaba Caracas también afectaban su sistema de transporte público. Hasta el 2005, la educación básica en Venezuela presentó un crecimiento considerable. Los habitantes alfabetizados del país con más de 10 años pasaron del 51% de la población en 1950 al 95% en 2011. Durante el gobierno de Hugo Chávez, el país fue declarado territorio libre de analfabetismo por la UNESCO. Actualmente, casi 3 millones de venezolanos entre 3 y 17 años no asisten a clases diariamente, ni siquiera asiste. Entre las causas estarían la falta de alimentos, transportes y cortes de luz y también de agua. En los primeros meses del 2019, las universidades suspendieron las clases debido a que sus alumnos y maestros no podían contar con los servicios básicos como servicios de luz y agua. Una investigación del New York Times, publicada en enero del 2019, dijo que se volvió tendencia a que los maestros renunciaran a sus empleos debido a que la devaluación de su sueldo impidiera que puedan adquirir una canasta básica. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Nada ni nadie nos va a trancar las costas de Venezuela. Nada ni nadie nos va a trancar el petróleo. Durante los años 70, Venezuela vivió un periodo de estabilidad económica debido a la explotación del petróleo. En 2017, el chavismo se tuvo que meter el discurso antiimperio por donde no les da el sol, ya que se conoció quiénes les compraban petróleo al chavismo. Hasta el 2019, Estados Unidos ha sido el principal comprador del crudo venezolano, llegando a comprar el 41% del total del envío de ese producto desde Venezuela al extranjero. En segundo lugar, como comprador estaría China con un 25%, seguido de India con un 22% y otros compradores más pequeños que representaban el 12%. Ese mismo año, Estados Unidos le puso un bloqueo a Venezuela y dejó de comprarle petróleo. A su vez, Maduro y el tornado de zurdos cabezas de termo le echan la culpa al imperio por la crisis económica de Venezuela. Es decir, sin el imperio comprándoles petróleo, Venezuela se cae a pedazos. Entonces, ¿dónde queda el versito ese de que el enemigo es el imperio? Al final, zurdito, ¿necesitan o no del imperio? En febrero del 2014, Venezuela alcanzó la inflación más alta del mundo y los precios de los productos subieron un 65%. En 2017, la inflación llegó a los 2.616%. La inflación en 2019 superó el 7.000%. El precio de los productos y servicios en Venezuela registró una inflación acumulada del 7.374%. Los gobiernos populistas ya tienen un historial y la historia no miente. Ahora, es una constitución maravillosa. Ha avanzado a tal velocidad y cada día con mayor profundidad el cambio revolucionario en Venezuela que luego nos topamos con algunas cosas que aquí quedaron que se van convirtiendo en freno a la misma revolución. Es que se me ha ocurrido hacer esta propuesta de reforma constitucional en lo político, introducirlo en la constitución. La nueva constitución sustituirá la de 1999, que fue impulsada por Hugo Chávez. Yo convoco el poder constituyente originario para que el pueblo tome todo el poder de la patria. Si hay algo que a los populistas les genera una adicción incontrolable es manipular la constitución y quebrar económicamente a su país. Porque el populismo es un medio, es una estrategia política para llegar al poder y para permanecer en él en lo posible para siempre. Estos movimientos en América Latina han llegado al poder convocando asambleas constituyentes o comprando parlamentarios que les aseguren tener los votos necesarios para poder aprobar cualquier proyecto de ley. Incluso hasta modificar la constitución que les permita quedarse en el poder, ser reelegido de forma indefinida o incluso avalar un fraude electoral. Pero ¿cómo es que empieza todo esto? Porque debe haber habido un comienzo, un inicio para crear semejante desastre. Les voy a pedir que no se dejen manipular por los lacayos del imperialismo, que ya los manipularon. Hoy estamos avanzando en la construcción del proyecto nacional Simón Bolívar. Sabemos hacia dónde vamos. Tendría que no existir el imperio norteamericano para que la revolución bolivariana hubiera tenido un lecho de rosas. Un desastre que ha llevado al ser humano a ser esclavo de la billetera política y ha hecho que hagan las cosas más inhumanas para poder llevar un simple plato de comida a las mesas de sus casas. Porque el populismo es eso. Llegan con un discurso antipolítica, antisistema, donde si los que gobiernan no son ellos, están mal. Todos menos ellos son vendepatrias, cipayos, servidores del imperio o el calificativo más común. Son todos neoliberales. Cuando llegan al poder, hacen todo lo que criticaban. Pero como son ellos, bueno, está bien. Cuando el populismo es oposición, el problema es de lo que gobiernan y la culpa es del neoliberalismo. Pero cuando el populismo gobierna, el problema es de todos y la culpa es de Estados Unidos. No importa cuando veas este video, siempre va a ser así. Algunas veces no puedo creer que exista gente que apoya a semejantes genocidas y narcotraficantes como Fidel Castro, Evo Morales y el propio Chávez y ahora Maduro. La verdad que poco amor por la vida y la democracia. Y digo la verdad porque el populismo trae hambre, miseria, desnutrición, prostitución como un trabajo más y la pedofilia como un medio de vida, persecución política, asesinatos en masas a todos los opositores. En pocas palabras, el populismo en la izquierda siembra sangre y cosecha miseria. Y cuando te digo que es muy peligroso el discurso antisistema, antiestado, me refiero justamente a esto. El desprecio por las instituciones y el estado mismo nos lleva a que no nos interese quien gobierne, ni los flamantes hijos de puta que ponemos a administrar todos nuestros recursos. Porque al fin y al cabo todos los políticos son nuestros empleados. No dejes que te metan en la cabeza el discurso populista. Venezuela un día se dejó meter el discurso antisistema, antiestado. Se dejaron engañar cuando les decían que el enemigo era el imperio y no se dieron cuenta que el enemigo los tenían adentro, en su propio país. Un día los venezolanos se dejaron. Y miren ahora. No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver todo el contenido diario que publicamos. Muchas gracias por compartir nuestro contenido con tus contactos y grupos de whatsapp. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario.